Con el propósito de recolectar donaciones durante la época de Navidad y erradicar la mendicidad en las calles, la coordinadora de la Zona 6 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Juanita Versosa, presentó en Cuenca la campaña Da Dignidad con el apoyo de varias instituciones. La inauguración fue abierta en la Plaza de la Merced. El objetivo es que todos se sumen, entreguen sus donaciones y ellos después asignarán en los lugares identificados como vulnerables en la provincia de la Zoay. Con eso nosotros armamos los kits y podemos entregarle a las familias con las que hemos venido trabajando desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Y para eso se hacen agasajos en territorio, pasadas, actividades en las instituciones, actividades con las poblaciones que atendemos. La campaña pretende que no se entregue dinero en la calle, porque en muchos casos son personas utilizadas. Las donaciones pueden ser de dinero, alimentos no perecibles, juguetes en buen estado, caramelos y ropa para todas las edades. Con esto se harán kits y se entregarán a los grupos y personas vulnerables. El año anterior, a pesar de múltiples esfuerzos en virtud de situaciones que se dan, tuvimos una niña que fue herida en el sector de Rañas, precisamente por salir a la carretera a buscar una funda de caramelos. Por ahora hay tres centros de recepción y acopio, la gobernación de la Zoay y los dos locales del Ministerio de Inclusión Económica y Social, ubicados en La Merced y La Remigio Crespo. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.